¡Que no llegamos! ¡Vamos! ¡Que quedan minutos! ¡Vamos! ¡Que nos vamos como Dalí de la sierra! ¡Agraer el Manuí! ¡Ay! ¡Están venido mojando! ¡Que se me pide el niño! 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 ¡Vamos! ¡Que se me pide el niño! ¡Bainame como si fuera lo que sea! ¡Hola, Abraham! Eh, ¿qué pasa? ¡Buenos días! ¡Anazaré, buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, la hay tirapada por que hacía mucho frío! Ya una Coca-Cola a las 8 de la mañana porque si no lo desprezona Ahora en esto hay muchos zumos Así te vas a poder de la tripalla de zumos y más natural Yo Coca-Cola si no me voy a desprender ¿Qué os hacéis? ¿Eh? ¿Cómo estáis? ¿De qué es el zumo? Matándolos El zumo del Caribe ¡Sabor! ¡Sabor! Nada, que nos vamos pa' Cancún, niños ¿Vos pa' Cancún? Hay Cancún que se cae ¿Para dónde vais? ¿Nos vamos pa' Bora Bora? ¿Por aquí, no? Vale, Nerea, ¿qué haces? No te choques, no te choques Madre mía, las famosas morritas Las morritas con su cola cao ¿Y ese cola cao? Me la ha comprado mi papa para desayunar Te ha traído 15 maletas la niña Nos hemos sentado a desayunar Y nos cobraban por un curasán 8 euros Y estamos yendo al chino Estamos yendo al chino A ver que nos encontramos en el chino Es la primera vez que monto en AVE Soy muy pesado, no me dejáis grabar Es la primera vez que monto en AVE Pienso que va a molar Como que voy a Guadalí de la Sierra, gran hermano Madre mía, nos vamos a las pelonas a... Estaremos en el frío de Saúdil Oh, que vamos para que tal vayamos El ave pues Vámonos, que se nos ve leve Pues Hemos entrado en el AVE Por la puerta que nos ha dado la gana Nos dice el chico Que esto va numerado Que si no vais de pie Y nada, estamos... Estamos buscando aquí el... Nuestra puerta Que esto va por puertas Es que como nunca hemos montado Nos vemos un sangre del alma Venga, va Pero ahora hermano, 24 horas Hola Hola Que no llegamos, vamos Que quedan minutos, vamos A Guadalís A Guadalís de la Sierra Que nos vamos para Guadalís de la Sierra A Graer hermano A Zapateo A la Puebla Mi desayuno Más machuche que hemos comprado No somos el de ahora ni yo ¿Qué tal Nerea y Nazaret? ¿Qué tal Nerea y Nazaret? ¿Qué tal Nerea? ¿Qué tal Nerea? ¿Qué tal Nerea? Rosillo y Marcos ¿Qué tal Nerea? Ahora cuando vamos En la Renfe Nunca he ido a esta velocidad Vamos a volar Ahora con el encargado Dile que ya estamos aquí Murciela, joven Sí, de Madrid Es que no te escuchaba nada Es como que se... Que vengan ya por nosotros Que estamos... Nos vamos a 300 Si dice ya estamos llegando Estamos parando Vamos a ir a 300 Marcos Te lo escribo o te mando una foto ¿Vale? Escríbeselo Escríbeselo Sí, sí Escríbeselo mejor Escríbeselo ¿Qué es eso? No te preocupes Que yo te encontraré ¿Dónde están? A ver Rocío Ven ya por nosotros Se ha confundido de localizado Pero este gitano Viene por nosotros Me dice ¿Pero de dónde venís? De Madrid ¿De dónde vamos a venir? De Madrid De la mejor ciudad ¿De dónde venís? ¿Pero de Atocha? Sí, de Atocha De la Rocha ¿Pero ya están aquí? Que no saben dónde estamos Le voy a mandar una... Hemos llegado Estábamos reventados Mirad las pintas que llevamos Encima Me he traído la maleta más grande del mundo Aquí en Colombia Oye, ¿por qué me atropeas? Ya han venido a por nosotros Escúchame, tenemos unas pintas Ay, qué guapa soy yo Extremadamente pintas Ya estamos en Barcelona Después de coger el AVE Después de cuatro horas en AVE Hemos cogido el metro Y del metro estamos andando ahora Y hay unas vistas maravillosas Mirad Al fin, hemos llegado al hotel Estamos muertos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Aquí en Barcelona Y es que hemos venido cinco personas De cada provincia de España A dar aquí una formación Que se llama Amaro Barbalipé Y vamos a estar un montón de gente reunida Dando una formación sobre gitanos estudiantes Y sobre juventud Así que nada Vamos a disfrutar también mucho Y ahora mismo son las dos Vamos a bajar a comer ya A dejar la ropita aquí Y nos bajamos a comer Luego subiremos Descansaremos otro rato Y empieza la inauguración Y ya os grabaré un poquito más Hasta luego Estamos comiendo espaguetis Y el segundo plato Un montón de cosas Abral, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaréis? Nerea, Marcos ¿Estáis gozando, no? Y bueno, os explico un poquito el programa Que sería este papel que tenemos aquí Como sabéis Estamos aquí en un instituto Se van a dar ya la charla aquí Van a inaugurar el encuentro Nos van a contar un poco Como va a ser todo Sí, capítulo Que de mí ya te olvidaste Y de tú me te borraste Cuando yo te decía Pam, pam, pam Pam, pam, pam Mientras Que yo me quedé tranquila Que lo tengo haciendo final Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Y cama suena y suena Y cama suena y suena Mira, aquí estamos Con dos chicas guapísimas De la mina De la mina Yo me lío De la mina Y han bajado a vernos Contar, ¿qué ha pasado? Estaba muy emocionada con el aro Estas ha empezado a chillar Desde la habitación Hasta el cuarto Y yo no sabía que pasaba Y era que estaba así Mucha chaca Muy encantada De verdad Ya está Muy buenas chicas Buenísimas Hasta luego Tal cual, aro en escudero Va, está lloviendo Sí Bueno, pues Nada Nada ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, están medio mojando El pequeño, el pequeño es el mejor El pequeño ¿Esto va para el YouTube? Sí, saludar Abajo Vámonos Vámonos ¡Jolito! ¡YES! ¡Esto! Dice los bailes. Les voy a contar que estamos muertos de sueño, que hemos dormido dos horas, pero estábamos Nos hemos puesto la alarma, vamos a comer esto y nos volvemos a dormir. Nos hemos puesto la alarma para bajar a desayunar. Y además, que es el que come, dormido. Hola, ya es de noche. Hemos estado toda la tarde dando formaciones, durmiendo y comiendo en el hotel. Llegando tarde a todos los lados. Llegando tarde. Y ahora nos hemos vestido un poquito más, vamos a una cena. Y estamos subiendo unas cuestas que son criminales las cuestas. Son de palo. Dancing, dancing. You dancing. Dancing, 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 dancing. Amaro Barbalife. Hemos cenado en el restaurante, que estaba todo buenísimo. Y ahora vamos a cantar y a bailar. Una botella. Y ahora será caro que nos han regalado una botella. Ahora vamos a cantar y a bailar mucho. Una botella. Marco, Marco. Baila con todos, Marco. Un besito, Marco, un besito. Buenas宅, chicos y chicas. Segundo desayuno, hola. Unión, fuerza y compromiso ¿De quién? ¡Del pueblo gitano! ¡Del pueblo gitano! ¡Que se me piden niños! ¡Que se me piden niños! Espera otra vez Pero dilo otra vez que no te robas ¡Diquela! 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 ¿Quién es usted, Diquela? ¿Quién es usted, Diquela? Chicos y chicas, nos vamos ya de Barcelona Estamos en el taxi para coger el ave Espero que os haya encantado el vídeo Suscribiros, dadle like, comentar Y nos volveremos a ver otra vez pronto La semana que viene venimos otra vez Estamos muertos de las cuestas de Barcelona ¡Joder! He adelgazado 3 kilos Adiós, suscribiros ¡A mano, Vasualipe! ¡Y enséñame ese pasito! ¡Un besito bien suavecito bebé! ¡Taki, taqui! ¡Taki, taqui! ¡Ruma! ¡Oh, oh, oh! Taki, taqui, taqui!